Para los que llevéis ya siguiendo un tiempo mi canal sabréis que aquí en Cerebrotes normalmente hablo del cerebro humano y también he hablado de cómo se puede estudiar utilizando técnicas de neuroimagen. Pero no debemos olvidar la importancia de los modelos animales. Y es que aunque nuestros cerebros sean todos un poco diferentes y que tienen ciertas cosas en común que hacen que sea muy útil estudiar también otras especies animales para entendernos un poco mejor. Hoy tenemos para hablarnos de esto a un invitado muy especial, Pablo Barretseguren, doctor en neurobiología y creador del canal de YouTube Neurocosas. Hoy Pablo nos va a contar por qué es útil utilizar estos modelos animales en investigación y cuáles son algunos de los más comunes. Hola Clara, ¿tú sabes qué animal le encanta jugar a las cartas? ¿Le gusta mucho jugar al mus? Y además está, está fuertote, el mus musculus, el ratón de campo, el ratoncillo, está fuerte, está musculus, que es un hombre científico. Y es además un modelo de experimentación animal, que es de lo que te voy a hablar hoy aquí, ¿no? De cómo podemos utilizar modelos de experimentación animal para estudiar el sistema nervioso, para estudiar incluso y aprender sobre el cerebro humano sin mirar un cerebro humano. Que esto si lo piensas un poco, es como las hamburguesas vegetales. Tú puedes hacer una hamburguesa sin carne, ¿no? Una hamburguesa vegetal. Y sigue siendo una hamburguesa. ¿Por qué? Porque la hamburguesa con carne y la hamburguesa vegetal comparten otros elementos en común que lo convierten en hamburguesa, ¿no? Pues aquí en la neurociencia es un poquito lo mismo. Podemos estudiar cosas del sistema nervioso, de nuestro sistema nervioso o de nuestro cerebro, sin necesidad de estudiarlo en un ser humano, porque determinadas, digamos, reglas biológicas, reglas del sistema nervioso, en su fabricación, en su funcionamiento, determinados patrones, que están presentes en nosotros y están presentes en prácticamente todos los sistemas nerviosos que existen, porque son condiciones, situaciones biológicas que hay que cumplir para fabricar un sistema nervioso. Da igual el que sea. Así que esto nos permite estudiar la neurociencia, incluida una parte de la neurociencia humana, en animalillos de todo tipo. Hay muchísimos animales de experimentación, como vamos a ver. Y eso sí, hay que entender que cada uno de estos modelos de experimentación animal tiene una serie de ventajas, una serie de inconvenientes. No todos, digamos, que permiten estudiar lo mismo, con la misma fortaleza, también. Y es importante también aclarar que la regulación de la experimentación animal está muy regulada. No puedes hacer, o sea, no puedes hacer lo que te dé la gana. Hay una serie de normas, hay una serie de protocolos, tienes que pasar una serie de comités y reglas. Aclarado esto, vamos a empezar. Y de hecho vamos a empezar con los animales más sencilletes, en cierto modo, que se puede estudiar la neurociencia, que están dentro del grupo de los invertebrados. ¿Cómo? Se puede estudiar el cerebro y la neurociencia en general, utilizando un gusano o una mosca. Carneoaditis elegans. Sí, elegans. Es un gusanillo diminuto y muy elegante. Hoy estoy sembrado. Que es muy pequeñete. Concretamente, se sabe que tiene 959 células en fase adulta. Esto es muy práctico a nivel experimental porque permite a los científicos estudiar individualmente cada una de esas células, saber qué les pasa, cómo se forman. Esto, junto con la cualidad que tiene el C. elegans, que es transparente, pues es que facilita muchísimo ir ahí estudiando qué hace cada una de las células, cómo se van desarrollando y cómo funcionan. Células incluidas, entre ellas, algunas células nerviosas, porque tiene... Este gusanete pequeño también tiene un protosistema nervioso, lo cual ha permitido realizar algunos estudios muy interesantes de neurociencia con un gusanico. Hay que puedes ver ahí esta neurona a ver qué está haciendo. Esto es algo que cuando te vas a modelos mucho, no mucho más grandes, pero aunque sean un poquito más grandes, ya hay tantas neuronas que es muy difícil trabajar neurona a neurona. Con lo cual, ojo, con el C. elegans, un respeto al gusanete pequeñete. El siguiente modelo es una mosca, es esto. Es Drosophila melanogaster. No está a escala, la mosquilla de la fruta, que es muy chiquitilla. Esta pequeña mosca, Clara, te tengo que confesar que es mi crush, que es mi crush científico. Yo investigué durante un año en Cambridge con esta mosca y luego, en la tesis que hice en Barcelona, dos años dedicados a estudiar el neurodesarrollo de este bichejo. Así que somos seres muy cercanos, pero es que está muy guay. Es que es un modelo impresionante. O sea, vamos a ver. Es el modelo de experimentación animal que seguramente se ha utilizado durante más tiempo. Llevamos unos 80 años investigando en Drosophila las bases de la genética en general. Con esta mosca se han investigado gran parte. Cosas que ahora nos parecen muy básicas, pero hace años no. Como por ejemplo que los genes están en los cromosomas, con Drosophila se ha investigado. Y se lleva tanto tiempo investigando en Drosophila, concretamente muchísimo, en el área de genética, que las herramientas que hemos desarrollado de modificación genética para Drosophila, es que no tienen comparación. Es probablemente este, el modelo de experimentación animal, donde tenemos los científicos mayor capacidad de modificación. Ahora podríamos discutir un poco. Quizás el ratón está al nivel o prácticamente, pero Drosophila tiene otra serie de ventajas. Hay que entender que a diferencia del gusanete de antes, Drosophila ya es un ser complejo. Ya tiene paticas, alas, vuela, tiene un cerebro, un sistema nervioso ya decente, ya interesante, que se puede estudiar. También con los ojos, sistema visual, de todo. Pero al mismo tiempo es relativamente sencillo y además podemos modificarlo a nivel genético a voluntad. Esto nos permite hacer de todo. Nos permite desde inactivar genes concretos que queramos o aumentar, de hecho, la capacidad de esos genes, si también nos interesa, podemos hacer que se expresen un poquito, podemos hacer que funcionen en sitios donde normalmente estos genes no estarían activados. O podemos incluso meter genes diferentes que funcionen en otros sitios. Podemos hacer unas liadas que son muy interesantes para entender cómo esos genes regulan el funcionamiento del sistema nervioso. Y además, por cómo es Drosophila, podemos estudiar todo el abanico de la neurociencia desde el neurodesarrollo. Yo, por ejemplo, en mi tesis me centré en el neurodesarrollo. Yo estudié cómo los axones de un sistema nervioso, cuando se está formando, van a ir viendo hacia dónde tienen que crecer. Pero se pueden estudiar muchísimas otras cosas, como ver el papel de determinados genes en que el sistema nervioso funcione bien o mal, hasta el punto incluso de que hay modelos en Drosophila para estudiar enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Así que es que es un modelo bueno, bueno. Bueno, incluso hay algunos experimentos un poco de comportamiento, ¿no? De ver si la mosca se mueve bien, cómo vuela. O sea que... Es que está súper optimizado esto. Un modelo de experimentación animal que ha tenido un papel muy importante en entender la formación básica del sistema nervioso desde su propio origen son un tipo de ranas, que son los tipos de ranas Xenopus. Que este tipo de ranas... ¿Qué ocurre con las ranas? Pues que su formación embrionaria es en el agua, están ahí flotando y es externo, con lo cual tú puedes ver el huevo y cómo el huevo se va formando a partir del huevo el renacuajo. Esto es una ventaja enorme porque te permite ver, sobre todo en las primeras fases, luego ya cuando hay muchas células, ya hay muchas células y empieza a ser opaco, empieza a ser difícil ver las partes internas, pero sobre todo en las fases iniciales de formación de un ser vivo, esto ha permitido estudiar muy bien cómo se forman las capas embrionarias y entender también cómo, en el caso de la neurociencia, de dónde viene, de dónde está el origen del sistema nervioso, que como hablé, por ejemplo, en un vídeo, está en la formación, en la aparición del neuroctodermo. Pues, con una rana hemos aprendido esto. Aunque no solo de ranas vive el neurodesarrollo. Por ejemplo, el zebrafish, el Darío Reyo, que es un pez de cico muy chiquitico, también tiene un papel muy importante y, de hecho, cada vez más en neurociencia, sobre todo en la parte de neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque este pez de cico es, durante las dos primeras semanas de su desarrollo, transparente. Eso, junto con algunas herramientas de modificación genética que se están desarrollando, nos permite ver cómo se forma el sistema nervioso del pez. Y, de hecho, hay algunos trabajos muy interesantes que podemos modificar un poquito algunas cosas, algunas propiedades de algunos genes, para ver si eso altera la formación del sistema nervioso o no del pez. Y los vídeos y los trabajos que hay con este espececillo son impresionantes. Gracias a lo cual, hemos podido avanzar en nuestra comprensión de cómo se forma un sistema nervioso. Pero, si nos molan las neurociencias, el modelo obligatorio, prácticamente, es el mus musculus, los ratones, los ratoncicos, ahí de campo, los chiquitejos estos. Es un modelo muy importante. Pues son unos animales muy pequeñicos, que además tienen un desarrollo relativamente rápido para un mamífero, con lo cual se puede trabajar bastante fácilmente con ellos. Y, además, tenemos muchísimas herramientas para trabajar con ellos. Esto los ha convertido en... Quizás, de toda la parte de investigación básica en neurociencia, son lo más importantes... Bueno, bueno, con drosófila, pero muy, muy importante. Es el trabajo que se hace en neurociencia con ratón. Y es que se puede hacer de todos los niveles, de todo lo que quieras. La capacidad de edición genética, lo que comentaba con drosófila, también se puede hacer en ratón. Prácticamente. De hecho, hay algunas herramientas bastante nuevas, como son la autogenética, que son prácticamente exclusivas del ratón. Esto da muchísima información para comprender cómo funciona el sistema nervioso. Volviendo a lo mismo, de modificar genéticamente algunos genes, se puede hacer desde para entender cómo funcionan algunas propiedades del sistema nervioso, a entender cómo determinados cambios genéticos alteran el sistema nervioso, generando enfermedades, como el Parkinson o el Alzheimer, también se investiga mucho. Y, bueno, yo, por ejemplo, hice mi tesis. Yo investigué tumores cerebrales y el modelo yo utilicé en una parte de los experimentos para entender cómo funciona el tumor cerebral. En mi caso, yo estudiaba glioblastoma multiforme. Pues utilicé este tipo de modelos y veía si en determinadas conducciones el tumor crecía más o crecía menos. Se pueden hacer experimentos de todo tipo. Y, además, permite el ratón una cosa que no permiten fácilmente otros modelos y es estudiar muchos experimentos, digamos, de comportamiento. Hay experimentos como la piscina de Morris, que es un experimento que es para ver la memoria espacial del ratoncillo. Luego hay laberintos que tienen que solucionar. Hay determinados sistemas, por ejemplo, que nos permiten estudiar cosas tan complejas como los procesos de adicción o el desarrollo de dolores crónicos. Todas estas cosas se pueden estudiar con el ratón porque digamos que ya es un sistema muy complejo que tiene muchos comportamientos, con lo cual podemos estudiar no sólo cómo cambia el sistema nervioso, sino cambios en el comportamiento. Así que es un modelo de experimentación animal en neurociencia fetén. Y, bueno, estos son los cinco modelos de experimentación animal en neurociencia que son más importantes. No son los únicos, o sea, me he dejado un montón. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la experimentación con pollos. Se experimenta con pollos. Le voy a tomar las orejas para que no se entere. Pero, bueno, concretamente se experimenta con huevos fertilizados, con los pollitos, con los embriones de los pollitos. Se hacen experimentos para entender cómo se forma el sistema nervioso del pollo. Y, de hecho, es muy importante. Los estudios en este ámbito, sobre todo, se trabaja en retina. Hay mucho trabajo porque el embrión del pollo tiene un ojo relativamente grande y la retina, que es una estructura nerviosa, pues se puede analizar fácilmente en este tipo de modelos. No es el único. A mí me flipa la aplicia. La aplicia. O sea, eso es un caracol marino que se ha ganado premios Nobel de neurociencia con esto. Estudiando el sistema nervioso, que es un sistema nervioso muy básico, de caracoles marinos. De hecho, el que ganó el premio Nobel fue el señor... Mira, ostras, qué tocho. Este. Este libro es la biblioteca de la neurociencia. Tú lo conocerás muy bien. Y el primer autor, ¿qué pone aquí? Eric Candle. Candle. Eric Candle ganó en el año 2000 el premio Nobel de medicina. Lo ganó por sus estudios con aplicia. Porque descubrió una serie de mecanismos de almacenamiento de información, en cierto modo de memoria, que son mecanismos tan básicos, que están presentes en organismos tan sencillos como la aplicia, pero están también presentes porque son estos pilares, son parte de estos pilares fundamentales, que están presentes en todos los sistemas nerviosos. Con lo cual, estudiando un bichillo ahí de mar, aprendió algo sobre nosotros. Así que, ojo, ¿eh? Poca broma con los modelos de experimentación animal y lo que podemos aprender de ellos, que te puedes llevar un premio Nobel. Y eso es todo. Oye, muchas gracias por haberme invitado al canal y te envío un fuerte neuroabrazo. ¡Hasta luego, Clara! Un abrazo a ti también, Pablo. Muchas gracias por toda esta explicación tan interesante. Y a vosotros, si no conocéis el canal de Pablo, os invito a que os paséis por su canal, Neurocosas. También dejaré abajo el enlace en la descripción. Y además allí podréis encontrar un vídeo que hemos hecho en colaboración donde yo explico las diferentes técnicas de neuroimagen más comunes que se utilizan en investigación en el campo de la neurociencia cognitiva. Si os ha gustado este vídeo, como siempre, dadle a me gusta, compartid con amigos y si sois nuevos en el canal, pues os invito a que le deis al botón de suscribir y a la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.